muy buenas qué tal estás bienvenido a motocar que los cascos de moto modulares abatibles flip a quieras como quieras llamarlo pues están más de moda que nunca te lo hemos dicho varias veces en el canal somos un poco a veces un poquito brasas pero eso no es menos cierto ya sabes que se trata de cascos que pues permiten levantar la mentonera y poder circular con la cara al descubierto y uno de los cascos podríamos decir más vendidos en este segmento es el subert c4 pro un casco que ahora presenta pues una evolución con la calota exterior hecha de carbono bueno como te decía hace un momentito este casco es uno de los más vendidos de la marca de la marca alemana es un casco que no te quepa la menor duda casco de gama alta dirigido al motorista al usuario touring que quiere un aislamiento y una seguridad pues tope de gama muy buenos acabados y demás primer titular como su nombre indica la calota exterior del nuevo c4 pro carbon es ahí va de fibra de carbono claro que así un material extremadamente ligero ya sabes con gran resistencia a los impactos peso 1600 gramos apúntate esto aproximadamente para una talla m y tiene dos tamaños de calota para adaptarse a todas las tallas cosa que algunos algunos de vosotros también preguntáis el diseño continúa y a veces no super super muy típico muy compacto pensado para ofrecer un muy buen rendimiento aerodinámico y de hecho pues la calota también ha sido desarrollada en el túnel del viento y antes de hablar de la pantalla toca hablar del interior vamos a abrir el casco absolutamente pues cómodo con como buen casco touring que es en este caso las almohadillas están hechas sin costuras y permita también el uso de gafas graduadas también una cosa que a muchos os preocupa pero lo más relevante es que las almohadillas de la nuca también han sido optimizadas para reducir el ruido en el interior del casco los datos oficiales son de 8 85 decibelios a una velocidad de 100 kilómetros hora en una moto nada que todo lo que es lo mismo pues el sonido equivalente al ruido de un camión ahí claro que sí en la calle no está nada mal créeme no está nada mal tratándose de un casco modular respecto a la pantalla como suele ser tradición en los cascos de la marca alemana pues la pantalla nos permite tener un gran gran campo de visión e incorpora también el visor solar en un master en cualquier casco del segmento touring por cierto una cosa que vas a agradecer el casco también viene con un pinlock 120 instalado directamente de fábrica el de máxima protección antibao como ves y otra gran característica y que pocos cascos podríamos decir de moto touring tienen es que si necesitas instalar pues un intercomunicador este queda pues muy bien integrado tal y como ya vimos en la generación anterior en este caso es un compatible con el intercomunicador super sc1 de escena y con el novedoso sc2 los dos plug and play vaya de lo mejor del mercado consta también de una antena integrada en la calota dos altavoces y también pues un micrófono que lo tenemos aquí tenemos también entrada en la mentonera y otra en la parte superior es un sistema multicanal que hace circular pues el aire por el interior del casco y que vas a agradecer si pasas muchísimas horas encima de la moto y no queríamos olvidarnos de dos características más que puede ser que aprecies muchísimo que sé que el cierre de la ventilación de la mentonera es fácilmente accionable con los guantes puestos y el cierre pues también es micrométrico ya sabes el más cómodo y útil también si te mueves por por ciudad bueno vamos con la conclusión de esta review ya ha sido una review ahí un poquillo rapidilla aquí también aquí te pillo aquí te mato el sube c4 pro carbon pues cumple con la tradición de la marca alemana de ofrecer pues cascos de alta gama muy cómodos con muy buena calota de esta manera tenemos con un buen material tenemos ligereza mejor aislamiento acústico y mayor confort pero te que para la menor duda es un gran casco si te gusta viajar ir en moto casco modular cómodo y de garantías pues este sin duda es uno de los cascos a tener en cuenta palabra de motocar así de claro te lo decimos nada más también te recuerdo al final de los vídeos que te dejamos un link en la descripción con el precio y la disponibilidad actualizados de esta de esta nueva versión del super c4 pro carbon por si le quieres echar un vistazo y que si te ha molado este vídeo y te ha sido útil lo que te hemos explicado pues no está de más que nos dejes un buen like un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de motocar pues vaya creciendo día tras día claro que sí hasta la próxima